Entre tanto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha llamado hoy a los estadounidenses a no votar por el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Señor Santi, que ayer se destapó. Amno ha dicho en su conferencia mañanera que DeSantis ha promovido políticas anti-migratorias y ha afirmado que ojalá los hispanos de Florida despierten y no le den su voto. El presidente mexicano ha asegurado además que Ron DeSantis ha tenido que apelar a la politiquería de los migrantes en su afán por convertirse en el candidato republicano.